Hola, en esta ocasión vamos a revisar el análisis literario, pasos para su elaboración, con ejemplo de un cuento de Julio Cortázar. Comencemos por definir el propósito del análisis literario. Es decir, ¿en qué consiste y para qué se hace? El análisis literario consiste en dividir o separar en partes un texto, con la finalidad de comprenderlo y explicarlo. Ahora que sabemos ya cuál es el propósito de hacer un análisis literario, vamos a revisar cada uno de los pasos que debemos seguir para llevar a cabo un análisis de este tipo. En primer lugar, debemos considerar dos grandes partes. La primera, que tiene relación con aspectos externos a la obra. Y la segunda, que se centra ya particularmente en la obra que pretendemos analizar. Entre estos aspectos, extraliterarios, digamos, se encuentra Número uno, la biografía del autor. Es importante dar algunos datos acerca de su vida y de las obras que ha escrito. En segundo lugar, tratar un poco sobre el contexto histórico de la obra. Podemos hablar del movimiento, de la generación o de la escuela a la que pertenece la obra, si es el caso. Y en tercer lugar, debemos también establecer a qué género y subgénero literarios pertenece la obra estudiada. En cuanto al análisis, ya propiamente dicho, del texto que vamos a analizar. Este también se divide en dos grandes partes. Una primera parte, que se refiere a la estructura externa. Y otra, que tiene relación con la estructura interna. Elementos de la estructura externa son, en primer lugar, la estructura de la obra. Y aquí, tenemos que hacer referencia al principio, como comienza, al nudo y al clímax. Y finalmente, al desenlace o a la conclusión. La segunda parte o el segundo elemento de la estructura externa es partes en que se divide el cuento. ¿Cómo vamos a determinar estas partes? Pues a través de los hechos que se van contando. Lo veremos más adelante en el ejemplo. En cuanto a la estructura interna. Aquí deberemos hablar del tema de la obra que no es el título. Puede coincidir, pero no necesariamente. También, deberemos tratar aquí el argumento de la obra que se refiere a establecer de qué trata, cuáles son los hechos que se cuentan. También, deberemos hablar del tipo de narrador, de su función, de la visión que tiene acerca de la historia que está contando. Un elemento muy importante dentro de nuestro análisis debe ser el personaje o los personajes. ¿Quién o quién es el personaje principal? ¿Quiénes son los personajes secundarios? si es que existen, por supuesto. El tiempo en el relato. Que se refiere a que nosotros podamos determinar si hay una referencia a una hora determinada del día, a una estación del año, a una época, etc. Otro elemento importante son los escenarios o el ambiente físico. Es decir, ¿dónde se desarrolla la historia contada? ¿En un bosque? ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿En una casa? ¿En un teatro? ¿En un tren? ¿En un tren? Etcétera. Y finalmente, tendríamos que hablar también de la atmósfera del relato. Esta atmósfera se va a ir construyendo a partir de lo que dicen los personajes, de lo que sienten, de los escenarios donde se desarrolla la obra, de la manera de narrarnos y de la propia historia. Y entonces podremos hablar de atmósferas terroríficas, de atmósferas tranquilas, de atmósferas luminosas u obscuras. Pues bien, a partir de lo que he planteado, vamos ahora a llevar a cabo el análisis del cuento de Cortázar, La continuidad de los parques. Y lo primero que debemos hacer es tratar sobre el autor. Dar algunos datos introductorios acerca de Julio Cortázar. En esta ocasión seré muy breve porque la finalidad es únicamente dar el ejemplo. Julio Cortázar fue un escritor argentino nacido en 1914 y fallecido en 1984. Es conocido como uno de los representantes más destacados del boom latinoamericano. Su obra es conocida mundialmente, sobre todo su novela Rayuela, aunque se destaca mucho más por ser un cuentista que un novelista o que un poeta porque también escribió poesía. entre sus obras de cuentos sobresalen Bestiario que es un libro de su primer libro de cuentos final del juego donde aparecen ocho relatos también muy importante dentro de su carrera literaria y así podríamos hablar sin fin de la obra de Julio Cortázar. El siguiente paso es tratar acerca del contexto histórico de la obra. Podemos decir que la continuidad de los parques es un relato que aparece en final del juego un libro de cuentos editado en 1964 y a partir de aquí establecer los hechos más importantes que sucedieron durante esta época. La década de los 60 para Latinoamérica fue una época de mucha revuelta. Recordemos los movimientos estudiantiles en el caso de México el movimiento del 68 la revolución cultural que se está dando en todos nuestros países latinoamericanos la presencia cada vez más sobresaliente de Cuba y de su revolución entre muchos otros aspectos que podrían conformar el contexto histórico de este cuento de Julio Cortázar. Hablemos ahora del género y del subgénero al que pertenece el cuento. El género obviamente es el género narrativo el que tiene como finalidad contar una historia y como subgénero la continuidad de los parques se ubica como un relato corto como un cuento y particularmente como un relato fantástico. ¿Qué es el relato fantástico? De manera muy general es un relato donde ocurre un hecho fuera de lo común en un mundo cotidiano. Esa sería la definición más clara para comprender el relato fantástico. En otra ocasión veremos con mucho más detenimiento qué es el relato fantástico, cuáles son sus características y algunos ejemplos de obras escritas en esta corriente. Pasemos ahora a hablar de la estructura externa. En el cuento la continuidad de los parques el inicio que es el arranque de la historia donde se presentan los personajes corresponde al momento en el que el personaje el hombre que está leyendo la novela llega a su casa llega a la finca y se dispone a continuar la historia a continuar la novela. Luego vendrá el nudo. ¿Qué es el nudo? Bueno, el nudo corresponde al conflicto o al problema que se presenta en la historia. En el desarrollo del cuento se expone el problema para resolver el cual va progresando hasta que llega a su punto máximo. el clímax para luego de crecer y llegar a la conclusión. En el caso de este cuento de Julio Cortázar el nudo corresponde al momento en el que el personaje está leyendo la novela llega a la parte donde dos personajes el hombre y la mujer están terminando de planear un crimen. Ese es el nudo. Mientras que el clímax aparece cuando el amante el hombre con el que ha estado hablando la mujer en la cabaña del monte llega a la casa del hombre que está leyendo la novela abre la puerta lleva el puñal en la mano ese es el clímax y el desenlace donde se resuelve el conflicto planteado y se concluye la intriga. En el caso de Julio Cortázar en muchos de sus cuentos pero particularmente en este no hay una conclusión no hay un desenlace tenemos lo que en literatura se conoce como final abierto lo que permite que quien está leyendo llegue a su propia conclusión establezca su propio final. En el análisis también es importante hablar de la secuencia narrativa ¿Qué es una secuencia? Bueno podemos entenderla así acontecimiento o conjunto de acontecimientos unidos por un mismo tema y orden cronológico que dependen de la acción principal por ejemplo ese día Juan se levantó como todos los días a las 7 de la mañana tomó un baño de 10 minutos y bajó directo desde su recámara a tomar el desayuno que su esposa María ya le tenía preparado salió a las 7 45 de su casa 5 minutos más tarde de lo habitual caminó hasta la parada de autobús subió y bajó en Rodríguez Peña y ahí caminó hasta su oficina esta es una secuencia y efectivamente el tema es un hombre que cotidianamente desayuna y realiza una serie de actividades el relato se da de manera cronológica como podemos observar en la continuidad de los parques como se presentan estas secuencias bueno son la parte o las partes en las que se divide el cuento la primera es la cinta y el hombre leyendo la novela la segunda corresponde a la cabaña del monte y al plan para asesinar al hombre estas son las dos partes o las dos secuencias en las que se divide el texto hablemos ahora de la estructura interna el primer punto que debemos tratar es el tema ¿cuál es el tema de nuestro cuento? la continuidad de dos mundos de ficción ¿por qué? porque en este relato tenemos a un hombre que está leyendo una novela que a su vez está dentro de un cuento que está leyendo alguien más en este caso cada uno de nosotros como espectadores de lo que está sucediendo el segundo punto o el segundo elemento de esta estructura el argumento es sumamente simple muy sencillo un hombre lee una historia la historia de su propio asesinato ese es el argumento tercer elemento el narrador ¿qué tipo de narrador tenemos en este cuento? un narrador en tercera persona conoce los hechos y los está contando pero no participa de la historia siguiente elemento personajes el hombre que lee y los amantes esos son los personajes no tenemos más pero además no sabemos nada de ellos no sabemos sus nombres no sabemos cómo son físicamente no podemos tener una idea de cómo son estos personajes y esto es muy importante tiempo ¿en cuánto tiempo se lleva a cabo la historia que se nos narra en la continuidad de los parques? un día pero ni siquiera un día puede ser menos de un día recuerda en una de las partes se nos dice estaba anocheciendo posiblemente pudo comenzar a mediodía un poco más tarde un poco más temprano no tenemos una referencia exacta al tiempo transcurrido pero sí podemos tener también algunas otras ideas acerca del momento en el que ocurre la historia que se nos cuenta no es invierno porque no se hace alusión a ningún elemento que nos lleve a esa conclusión podría ser verano podría ser otoño podría ser incluso primavera pero invierno no en cuanto a los escenarios tenemos la finca el salón el parque de los robles la cabaña del monte estos son los escenarios más importantes para comprender y para explicar nuestro texto y finalmente la atmósfera podemos hablar que en este texto de Julio Cortázar existe una atmósfera de misterio y horror además de una atmósfera de incertidumbre ¿por qué de misterio y por qué de horror? porque no sabemos qué va a ocurrir con el hombre que está leyendo la novela y esto se envuelve en este espacio de la soledad en este espacio de su mirada dirigida hacia la novela pero también hacia el gran ventanal que da el parque de los robles y esta terrible angustia que como lectores llegamos a sentir porque no podemos hacer nada ya que también al final somos parte de la historia estamos ahí simplemente como testigos esperando que el amante de la mujer se acerque al sillón y cumpla su cometido revisaremos ahora solamente algunos elementos del relato fantástico que están presentes en la continuidad de los parques a Julio Cortázar se le ha considerado como un gran maestro del relato fantástico en muchos de sus cuentos aparece este tema de lo inexplicable de lo que sucede en un mundo no cotidiano el elemento fantástico que aparece en este cuento es el hecho de encontrar a un hombre del cual no sabemos nada que está leyendo una novela que llega a su casa retoma la lectura de esa novela esa novela es una novela y lo que él no sabe de lo que está leyendo es la propia descripción de lo que le va a ocurrir el hombre va a morir tenemos un mundo común y corriente que es el mundo de este hombre posiblemente de negocios que llega a su finca quizás es un hombre rico que se sienta en un sillón de color verde a continuar con la lectura de su novela y que mientras él avanza en esta novela también está avanzando su propia historia y que cuando él llegue posiblemente también al final de la novela llegará también el final de su vida este es el elemento fantástico presente en la continuidad de los parques muchas gracias por su atención espero verlos la próxima vez chau 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 chau